bien cuantísimos comentarios trajo esta intro bienvenido tanto los comentarios del vídeo como después en la newsletter pregunté y la gran mayoría aplastante de gente dijo que sí que querían este tipo de intros así que bueno yo aún así no es que fuera a dejar de hacerlas pero bueno vamos a aprovechar porque más de uno preguntó cómo se ha hecho esta intro así que como el editor de este vídeo fue el gran fede del equipo rumen go pues voy a dejar paso con él y nos vamos directos a argentina para que se explique porque creo que merece la pena tiene bastantes cositas chulas porque utilizó varios programas así que vais a poder ver cómo se pasa desde el rumen go joven al rumen go anciano que la verdad es que bueno me parecía bastante no bastante apuesto también no un anciano de estos fit de estos unos ancianos modernos que están como bueno muy en forma muy sanotes muy apuestos van a ir a cortar leña así que no me enrollo más os dejo directamente con el gran fede y así vais conociendo al equipo rumen go muy buenas a todos yo soy federico secheto de córdoba capital como dijo rubén bueno rubén dijo argentina de córdoba capital que está en argentina y en este vídeo vamos a ver cómo va a ser que rubén pase de joven a no tan joven y bueno antes que nada decirle muchas gracias a rubén por darme el privilegio de estar haciendo este tutorial en su canal y como quieren los miembros del equipo que diga estoy chocho de aparecer en este vídeo para lograr este efecto lo que vamos a utilizar es after effects que es un programa de edición de vídeo pero para efectos especiales vos podés usar si querés un programa que tengas vos podés usar desde blender porque blender trae editor de vídeo dentro y es gratuito hasta poder usar sino final cut o filmora el que vos quieres puedes usar y vamos a descargar dos programas que uno seguramente lo reconoces es face up con el que nos hicimos viejos todos o más faceros y el otro programa se llama ibi sin si lo dije bien este programa es gratuito y está en fase beta e inicialmente se creó para darle vida a ilustraciones de acuerdo un fotograma de un vídeo ilustraba ese fotograma y luego con este programa le damos vida a la ilustración que hiciste pero en este caso lo vamos a utilizar para darle vida a la cara de rubén en estado no tan joven o sea viejo pero elegí la opción ya van a ver elegí la opción en la que queda facero rubén y facero significa guapo pero hay que tener en cuenta que la foto que vamos a utilizar sobre la cara de rubén debe coincidir estrechamente con el material de archivo y en el caso de que haya un cambio muy drástico en fotogramas por ejemplo que aparece un nuevo objeto que antes no estaba en la toma deberemos crear más fotogramas para que el programa pueda rendir bien si la imagen está sobreexpuesta o sub expuesta el seguimiento fallará debido a la falta de datos además hay que evitar las sombras de movimiento duro ya que podría confundir el seguimiento la iluminación difusa funciona mucho mejor para y visión lo ideal sería grabar la cara del sujeto sin sombras o con sombras muy suaves para facilitarle el proceso del programa y ahora pasamos al tema de las capas y en este caso como solamente tenemos de actor a rubén no es necesario que consideres esto pero en el caso de utilizar este programa con más de un actor lo mejor sería que los hagas por separado a los efectos como puede ser utilizando una pantalla verde grabamos un actor con la pantalla verde luego otro con la pantalla verde y luego en edición los juntamos para que aparezcan los dos juntos y el programa no va a tener complicaciones al momento de hacer su magia y bueno ahora estamos listos para pasar al ordenador lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta para el proyecto y dentro tres carpetas una que llamaremos secuencia base en la que se guardarán los fotogramas del vídeo original otra secuencia final en la que se guardarán los fotogramas del vídeo final y la última con el nombre de fotograma clave donde guardaremos el o los fotogramas esenciales con el efecto de anciano aplicado así tenemos todo organizado y nos facilitamos la tarea de buscar los recursos luego nos iremos a nuestro programa de edición y exportaremos como secuencia de imágenes png nuestro fragmento de vídeo que utilizaremos para el efecto y nos quedará de esta forma lo siguiente será elegir un fotograma o varios que nos servirán de referencia para los demás fotogramas escoge el fotograma o los fotogramas que tengan más detalles de la cara para luego transformar en anciana a la persona puede elegir todos los fotogramas que quieras si le toma cambia mucho en nuestro caso escogeremos este fotograma secuencia base en rubén 082 pero con cualquiera bastaría ya que rubén permanece siempre con el mismo gesto y el movimiento es mínimo luego pasaremos los fotogramas claves que hemos elegido al celular o al móvil y descargaremos y abriremos la aplicación de face up si es que no la tenés instalada ya y dentro de ella buscaremos cada fotograma clave que hemos elegido y una vez seleccionado nos desplazaremos hasta el efecto edad y elegiremos anciano genial ya que la anciana normal no me gustó tanto como quedaba el efecto aplicaremos el efecto y guardaremos la foto pero importante no te olvides a qué fotograma se referencia cada imagen que luego le pusiste el efecto una vez guardada o guardadas en el caso de que han sido más las pasaremos a la computadora a la carpeta fotograma clave y le cambiaremos el nombre al mismo que el fotograma hay que hacer referencia por ejemplo si la imagen original o si el fotograma clave que vos elegiste se llamaba secuencia rubén 082 ese será el nombre que le deberemos poner a la imagen con el efecto aplicado otro aspecto importante es que face up nos puede guardar la imagen con una dimensión inferior a la del vídeo si este es tu caso deberemos rescalar la imagen para que quede acorde a la secuencia original puede rescalar la imagen ya sea en photoshop o en premiere pro por ejemplo también puedes rescalarla por ejemplo en photoshop creamos un nuevo lienzo con las dimensiones de 3840 x 2160 píxeles en mi caso y luego colocamos como elemento incrustado la imagen de face up la imagen se redimensionará a la dimensión del fotograma original o sea 3840 x 2160 y exportamos la imagen en png guardándola en la carpeta de fotograma clave o si no lo podemos hacer en premiere importando la imagen a la secuencia original con las dimensiones correctas y seleccionamos ajustar a tamaño del fotograma luego será tan sencillo como exportar la imagen como png pulsando sobre el botón exportar fotograma en el caso de que no te aparezca puedes utilizar el más de la derecha y agregarlo arrastrándolo hacia las demás herramientas hecho esto ya estamos listos para descargar la aplicación y visint o evesint desde la página oficial y visint.com y descomprimiremos el archivo en una carpeta dentro de la carpeta encontraremos y visint.exe ejecutaremos esta aplicación y se abrirá esta ventana en ella lo que haremos será seleccionar en el apartado vídeo el primer fotograma de la secuencia base y en keyframes el fotograma clave o el primer fotograma clave en caso de haber más de uno en máscara lo dejaremos como está ya que esta opción se utiliza si queremos añadir otro fondo separado a nuestro vídeo y este no es el caso pero si este fuera el caso lo único que tendrías que hacer es guardar una secuencia de imágenes png del vídeo con el fondo de color negro y el personaje de color blanco que sería lo que animaría y visint en el apartado weight peso lo dejaremos como está este apartado es para darle más peso al vídeo original al de los keyframes o a la máscara por ejemplo subiendo a 10 el peso de los keyframes en caso de ser una animación el vídeo se vería más animado y no tanto al real luego en las opciones avanzadas la opción mapping la dejaremos como está los valores que recomienda y visint son entre 5 y 50 la opción de de flicker suprime el parpadeo de textura entre fotogramas en cero parpadearía como si cada fotograma se pintará de forma independiente nosotros lo pondremos en 1.5 para que se fundan más los fotogramas y se suavice el efecto los valores que recomienda y visint son entre 0.3 y 2 estos son los valores que recomienda el programa pero puedes jugar con los valores hasta ver cuál te queda mejor a vos en mi caso 1.5 está perfecto luego con la opción diversity también la dejaremos como está los valores que recomienda y visint en esta opción son entre 1000 y 20000 seleccionaremos la opción de utilizar gpu en lo posible y en detalles de síntesis con medium está bien pero si quieren pueden ponerlo en alto nosotros lo pusimos en medio debajo en el primer stop pondremos el número del fotograma inicial en nuestro caso es 0 y en el último stop pondremos el número del fotograma final y en keyframe pondremos 82 que es el número de fotograma que modificamos para que rubén aparezca anciano en el caso de haber seleccionado más de un fotograma para el efecto agregaremos con el más otro intervalo y una vez completos estos parámetros en output ponemos la ruta de salida que es donde se guardará la secuencia final y en nuestro caso será en secuencia final y seleccionaremos run all esto puede tardar dependiendo de la potencia de tu computadora una vez finalizado veremos la secuencia png final en la carpeta secuencia final y lo que haremos será abrir en after effects la secuencia final junto con la secuencia original y nos aseguramos que en opciones de secuencia esté activa la casilla de secuencia png e importamos la secuencia y pulsamos importar luego le cambiaremos el nombre de la secuencia para que no sea más fácil reconocerla le pondremos de nombre secuencia final hecho esto nos aseguraremos que la velocidad de fotogramas del vídeo original sea igual a la velocidad de fotogramas de la secuencia por lo tanto haremos clic derecho sobre la secuencia interpretar material de archivo principal y como vemos la velocidad de fotogramas no coincide por lo tanto la cambiaremos para que coincida con el vídeo original luego arrastramos la secuencia final a la línea del tiempo y lo ubicamos para que coincida con el clip y lo siguiente será crear una máscara alrededor de la cara de rubén ya que es lo único que necesitamos y con ello nos desharemos de los artefactos de los bordes y también del logo de face up aumentaremos el calado de máscara para que se funda más suavemente activaremos la capa de abajo y ya tendremos la cara de rubén anciano sobre el cuerpo de rubén joven luego solamente haremos un fade animando la opacidad de 0 a 100 y ya tendríamos el efecto esta es la forma fácil de hacerlo nosotros lo haremos de otra forma que se vende mucho más el efecto para mejores resultados en vez de aumentar la opacidad de la capa superior que sería el vídeo final ponemos copiar la secuencia original arriba de la final y con la herramienta efectos corrección de color niveles crearemos un fotograma clave al inicio subiremos la exposición del vídeo hasta que quede blanco una vez que quedó completamente blanco nos dirigiremos a mate de seguimiento y seleccionaremos mate de luminancia como podemos ver las secuencias se funden mucho mejor pero al inicio se nota muy brusco el cambio por lo que vamos a hacer un fade con la opacidad creando un keyframe al inicio con 0 de opacidad y más o menos al medio otro a 100% y de esta manera tenemos creado el efecto y por último una breve explicación de cómo hice el efecto de la pava o tetera bueno para el vídeo de la pava lo primero que necesitamos es el clip luego agregué un fuego con fondo en transparencia y para fundirlo mejor utilice el modo pantalla luego con capas de ajustes agregué luz en rubén simulando el fuego una luz media roja y oscurece el fondo simulando una exposición automática de la cámara luego agregué la tetera a 90% de opacidad y lo mejor que puedes hacer es conseguir una tetera con fondo transparente cosa que no tenga que recortarlo luego lo recorte y la anime y le hice tres máscaras para que se vean los ojos y la boca luego de una sombra para que sea más realista el efecto de que rubén en la cabeza tiene una tetera luego agregue el humo y lo ubique más arriba y con un efecto de desenfoque y no me hizo falta animarlo ya que quedaba bastante bien con el movimiento de la tetera y por último cree un objeto nulo y vinculé todas las capas a él y anime la escala y le puse un efecto de wiggle para que pareciera que fue grabado con cámara en mano y listo esa fue toda la animación y bueno hasta acá el vídeo espero que te haya gustado y te haya servido y lo hayas disfrutado tanto como yo haciendo estos defectos que nos morimos de risa luego les mando un gran abrazo de argentina y sigan disfrutando de los vídeos de rubén